El pasado miércoles 22 se dio inicio al primer torneo de fútbol infantil organizado por la Escuela Alba Casablanca. El campeonato denominado Patricio Arancibia, en honor a un apoderado fallecido el año pasado, tuvo su momento emotivo cuando el hijo de Don Patricio, alumno de la Escuela Alba, dio el pie inicial, emocionando y llenando de motivación al equipo representativo de nuestra comuna. Patricio Arancibia, se puso el nombre de este caballero porque fue un gran aporte para nuestra escuela, así tanto su hijo que es un gran futbolista, buen futuro, y él como papá también tuvo un gran desempeño en nuestra escuela, así que por eso nosotros debemos el honor de llamar a este campeonato Patricio Arancibia. Un fuerte aplauso para él que nos está mirando desde arriba y nos ha apoyado desde siempre. El alcalde subrogante, Alfonso Barros, también manifestó su alegría y entusiasmo en este evento, destacando todo lo positivo que trae el deporte y la sana competencia en los jóvenes y niños de nuestra Casablanca. Al equipo que gane va a tener un pase para ir a la piscina todo el día en forma gratuita. Aparte de la Escuela Alba, Colo Colo, Casablanca, también son parte del torneo el equipo de Municipal Casablanca y la Escuela de la Universidad de Chile Fuerza Azul de Viña del Mar. Las series que se disputan, la Copa del Campeonato, corresponden a la categoría que van desde los años 98 hasta el 2005, con niños y jóvenes desde los 8 hasta los 15 años. Invitamos a los aficionados del deporte y del fútbol que apoyen y asistan a este campeonato que se prolonga por los días jueves 23, viernes 24 y finaliza este sábado 25 de enero en las dependencias de nuestro estadio municipal. Y lo más importante, la entrada es gratuita.